Y en el nuevo milenio, sigue cabalgando, triunfante, el rebelde de la cordeón Celso Piña y su roca Bogotá Y desde Monterrey, una cumbia colombiana para todo el mundo Lina, emociona y suena Cita, agua y repotema Venta, como quina y buena Mientras, a que se menea A que se menea Y un saludo Para todos Mis seguidores Máximo respeto a la campana, Celso Piña Cumbia Sonidero 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 Nacional Sonidero Nacional, tarareando al compás Alegro del barrio, vallenato freestyle Sonidero Nacional, tarareando al compás Alegro del barrio, un mega mexical Un mega mexical Un mega mexical Detro La emergencia buena Sobre Y para mi buen hermano, Lalo y sus cuatro cuerdas mágicas Y el Rubén Piña, el Quique y el Celso Piña Suena, suena y emociona Nuestra, nuestra acordeona Cumbia, boda riva, sweet blessings you deliver Drag, no fight, that's where the Javi Limas Colombia pegando, con la mano arriba Cumbia regresa aún alegrando de la vida Chilling en la cima, suena nueva rima Balando en la campana con mi panas de sus piñas Rebajada, me afina Balando en la campana con mi panas de sus piñas Aprovechar, aprovechar, para saludar Salud, el que comenzó a bailar Salud, el que comenzó a bailar Tanto el compás, me acercito a lanzar Cuando comienza a soñar Desde el río en las cielas Nunca deja de soñar Suena, suena y emociona Nuestra, nuestra acordeona Baila con mi panas de sus piñas Baila con mi panas de sus piñas De Venezuela, Nueva York De Nueva York A Monterrey Mira como la goza Suena, suena y emociona Nuestra, nuestra acordeona Suena, nuestra acordeona Abinatizaje, esa acordeona Nuestra acordeón Empeziona I Y